Saludos, Tiempo de Gordia por Tencanar 54 Pozo Blanco en este lunes 31 de agosto que comenzamos como siempre repasando el marcador de este pasado fin de semana. En segunda división el Córdoba Club de Fútbol caía el pasado sábado por tres goles a uno frente al Leganés, goles de Eizmendi, Borja, Lázaro y Alessander por el equipo capitalino Anoto Markovic. El Córdoba Club de Fútbol es decimotercero con tres puntos. Suerte de dispar para los equipos cordobeses representantes en tercera división. El Lucena caía 0-2 frente al Écija, ambos goles de Ezequiel, mientras que el Córdoba B ganaba por tres goles a dos al Cabecense con goles de Javi Galán, Quiles y nuestro paisano de Villanueva del Duque, Sebas Moyano. El equipo capitalino es co-líder con el San Fernando con seis puntos, mientras el Lucena está en puesto de descenso, décimo octavo con un punto. Resultados ahora de partidos amistosos de pretemporada en la primera Andaluza, doble jornada para el Cruz Deportivo Pozo Blanco que perdía 0-2 con el Puente Genil, goles de Bubu el pasado viernes en el trofeo de la Peña del Real Madrid y ayer empataba uno en Casas Blancas con gol de Pedro Gallego. El primer rival del Cruz Deportivo Pozo Blanco, el Atlético Villanueva, ganaba por seis goles a dos al Fuencaliente en el último partido de pretemporada con goles de Pedro Villarreal, Isidro, Chiqui, Faico y Antonio en propia meta. Más resultados de equipos de esta primera Andaluza, el Pilas empataba uno con el Europa Football Club de Gibraltar. El San José perdía 0-2 con el Estrella de San Agustín. La Pedrera se adjudicaba un triangular, ganando por la mínima al equipo del Rubio y 2-0 al Ciudad de Lucena. Y en la segunda Andaluza, el representante pozalvense, el Recreativo de Pozo Blanco, perdía en la Tejera el pasado viernes 4-1 frente al Pedroche. Hubo también jornada para los equipos de base del Cruz Deportivo Pozo Blanco. Los juveniles ganaban 7-5 al Cardeña Senior. Los cadetes tenían doble jornada, empataban a tres en Pozo Blanco frente al Castuera y ganaban en Villanueva 0-4 y los infantiles ganaban 8-2 al Castuera y el infantil B perdía en Villanueva 6-2. Más fútbol, ayer se celebró la cuarta edición del torneo de fútbol femenino Ciudad de Pozo Blanco, en el que el pozalvense A caía por cero goles a cuatro frente al Sporting de Huelva B. Y en el partido estelar, que cerraba la jornada, el Sporting de Huelva ganaba por dos goles a uno al Real Betis Balompié. El encuentro entre el pozalvense B y el Alcolea no se disputó ante la no presentación del equipo cordobés. Fútbol Sala, la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco empataba a cuatro en el primer encuentro de pretemporada celebrado el pasado sábado en el Polideportivo Municipal Antonio Coboz de Belmez. Y en Balomano, el equipo de la Salle ganaba 31-25 al espectáculo doble A Balomano Pozo Blanco el pasado sábado en el segundo encuentro de pretemporada. Partido igualado, al descanso se llegó con ventaja del equipo pozalvense 12-13, pero en la segunda mitad los de Manu Navarro tiraron de veteranía para cerrar el partido con ese marcador que les comentábamos al inicio, 31-25. El equipo pozalvense se ha hecho con los servicios de Rafael Ortega, un lucentino de 19 años, 1'94 y 87 kilos, que se ha venido ejercitando con el antequera de la división de honor B. La dirección deportiva del equipo pozalvense está buscando un extremo derecho y un pivote para cerrar el plantel. El próximo domingo jugarán otro amistoso, en este caso en el Polideportivo Municipal, encuentro que le va a medir al bailén de segunda. Y tenemos un resultado más de Balomano de los otros dos equipos cordobeses que van a militar en esta segunda nacional, junto con el Balomano Pozo Blanco. El oxígeno de Palma del Río de los hermanos Fandiño ganaron 33-27 al Balomano Maravillas. El panel de resultados de este pasado fin de semana hablamos de fútbol. El Cruz Deportivo Pozo Blanco echaba el telón a la pretemporada 15-16 en la tarde de ayer en Casa Blanca, firmando un empate a uno frente al Peñarroya. El partido, al igual que el del pasado viernes, no fue bueno del equipo pozalvense, que vio como el Peñarroya se adelantaba en el marcador en una mala primera parte de los de Mario Roja. Afrontaron el partido con numerosas bajas y con más de un problema. La segunda parte mejoró algo el equipo y Pedro Gallego anotó el gol del empate. El Cruz Deportivo Pozo Blanco cierra una pretemporada algo atípica, irregular y como comentaba el técnico pozoalvense, no demasiado bien estructurada. En total, el Cruz Deportivo Pozo Blanco ha disputado cuatro partidos y medio, con tres victorias, dos frente al Puerto Llano, 0-3 en la Ciudad Minera y 4-1 en el Polideportivo Municipal. Una goleada en medio tiempo a la Ñora, 6-0. Un empate, el de ayer, en Peñarroya. Y una derrota en el encuentro del pasado viernes, en el trofeo de la Peña del Real Madrid frente al Saler Cosmético San Fermín de Puente Genil. Un total de 14 goles a favor por tres en contra. El partido del pasado viernes, frente a un rival que no lo vamos a encontrar en la tercera jornada de Liga, el Cruz Deportivo Pozo Blanco mostraba algunas de sus carencias a falta de una semana para el inicio liguero. Los de Mario Rojas no supieron salir de la presión del equipo de Puente Nueva y volvieron a planear los fantasmas del año pasado en el esquema defensivo. Aún así, el encuentro comenzó con dominio del Cruz Deportivo Pozo Blanco, que en los primeros 10 minutos tuvo dos llegadas al área contraria. A partir del minuto 15 fue el equipo visitante el que llegó con más intención y claridad a la meta contraria. Así en el minuto 38 Bubu aprovechó este error en defensa del Cruz Deportivo Pozo Blanco para poner a su equipo por delante en el marcador. Con 0-1 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario no llegó la reacción del equipo pozoalbense y en el 55 Bubu haría el segundo aprovechando otro regalo más de la zaga pozoalbense. En esta segunda mitad, el equipo pozoalbense prácticamente no tiró a puerta, aunque Antonio Carlos anotó un gol tras rematar una falta que fue anulado en el 31 del segundo acto. Escuchamos ahora la valoración de los técnicos. Primero, el entrenador del Saler de Puente Genil, el pozoalbense Juanmi Puente Nueva. Bueno, la verdad que estamos contentos porque creo que el equipo ha dado una buena imagen y estamos en proceso de construcción. Todavía quedan muchas cosas y seguramente que cuando nos encontremos en la tercera jornada, Pozo Blanco, Puente Genil y Puente Genil, cuando los puntos estén en juego seguro que otra cosa se verá y ya veremos a ver quién es el merezado de los puntos. Pero bueno, contentos porque vamos en un buen proceso de construcción, la verdad. Mister, cuando uno gana y otro pierde, nunca se sabe si es mérito del que ha ganado o de mérito del que ha perdido. Yo lo que he visto es que tu equipo ha estado mucho mejor plantado y el Pozo Blanco realmente no ha trenzado dos jugadas. El nivel, quizás nosotros somos aquí de Pozo Blanco, lo vemos de otra forma, nos ha decepcionado un poco el Pozo Blanco y tu equipo lo hemos visto bien asentado. ¿Ha sido más de mérito del Pozo Blanco la victoria vuestra o mérito total vuestro? Bueno, yo creo que ahora mismo los resultados creo que es lo que menos debe de importar. Nosotros también en esta pretemporada hemos perdido partidos. Creo que deben de servir para analizar, mejorar y aquellos puntos que el Pozo Blanco y nosotros creamos que son mejorables de cara al comienzo de liga son los que se deben de trabajar. Nosotros el primer día que ha llegado de la semana mostraremos el vídeo. Nosotros también hemos cometido muchos errores, tendremos que mejorarlos para llegar a la primera jornada. Con lo cual creo que ahora el resultado es lo de menos. Cuando el día 6 empiece el resultado sí será importante y ahora mismo creo que hay que seguir trabajando, tanto el Pozo Blanco como nosotros, porque nos queda todavía a ambos equipos mucho camino por recorrer. ¿Te gustaría encontrarte un Pozo Blanco como el de hoy en liga? Bueno, la verdad que los partidos en liga cambian porque seguramente el Pozo Blanco no tendrá tantos cambios, no tendrá tantas pruebas, nosotros tampoco. Seguramente jugarán muchos minutos 11 jugadores. Entonces el partido no puede ser comparativo por ninguno de los aspectos. El partido es amistoso, no hay puntos en juego y seguramente habrá otro Pozo Blanco y seguramente intentaremos que haya otro Puente Genil y mejorarlo. La idea es muy clara. Bueno, sí, en ese aspecto sí estoy contento porque todo lo que estamos trabajando, pues la verdad que se ha podido ver en el campo. Creo que la presión defensiva de nuestro equipo ha sido buena, la salida de balón ha sido buena, la finalización buena. Hemos tenido una ocupación racional del terreno del juego y bueno, pues en ese aspecto, como le decían los jugadores, hoy es el último partido de pretem para nosotros y quería ver lo que habíamos trabajado en pretemporada y que el Puente Genil tenga un sello propio. Entonces, bueno, pues hemos visto la línea y el camino y lo que nos queda es seguir en ella. Pero para un pozalbense como tú, aunque esto sea un partido amistoso, normal, que digáis siempre lo mismo, yo creo que tú te vas con una satisfacción tremenda de que hayáis vencido con solvencia, con soltura y que sí, aunque es un partido amistoso, pero yo creo que te llevas una satisfacción casi como si fuera un partido de liga, ¿no? Hombre, está claro, siempre que tu equipo gana, aunque en pretemporá sea el resultado de menos. Sí, pero más por el hecho de ser aquí. Y encima estar en tu casa, yo siempre que he venido a Pozo Blanco, hay veces que he ganado, hay veces que he perdido, pero bueno, siempre es especial porque ve a la familia, ve a muchos amigos y lógicamente ganar en Pozo Blanco, pues para mí es especial, lógicamente igual que sería de cualquier paisano si viniera aquí con el pueblo. Pero bueno, muy contento de estar aquí, la verdad. Juanmi, el once inicial va a variar mucho del inicio de la liga, vamos, del primer partido de liga, ¿has querido ya ir perfilando ese once? Bueno, teníamos tres jugadores que no han podido venir por motivos laborales y por algunas molestias que no lo hemos querido forzar y bueno, creo que hemos hecho una mezcla entre primer y segundo tiempo, sí es cierto que el 60-70% será similar, pero todavía nos queda mucho trabajo por delante durante una semana y ver cuál será el mejor once que podamos sacar contra el Montalveño. Bueno, en los resultados sí se ha visto la evolución de tu equipo en esta pretemporada, ¿no? Esta semana ya llegaban las primeras victorias, después del resto que han sido derrotas, ahora se reafirma con un buen juego. ¿Va a llegar en un buen momento el Puente Genés la semana que viene? Sí, eso es lo que estaba comentando, que el resultado posiblemente es lo de menos, cuando hemos perdido hemos estado tranquilos y ahora que hemos ganado pues también tenemos que estar tranquilos. Lo que se trata es de que el equipo llegue al 6 de septiembre en las mejores condiciones posibles, estamos contentos de lo que hemos visto hoy, como he dicho antes, hemos visto la línea que tenemos que seguir y bueno, pues como digo, contentos pero todavía con los pies en el suelo porque los resultados en pretemporada es menos. Nosotros en la primera parte de la pretemporada teníamos muchos juveniles, hoy de hecho ha jugado incluso un cadete que está haciendo la pretemporada en el primer equipo que ha jugado, han jugado juveniles también con nosotros y contentos porque hemos probado a mucha gente en los primeros partidos y ahora pues sí, poco a poco vamos perfilando el equipo que queremos a final de la temporada. ¿Esperabas más del Pozo Blanco? ¿Te has decepcionado? ¿O lo esperabas así? ¿Qué esperabas? Bueno, el Pozo Blanco como nosotros, vuelvo a repetir Pablo, el Pozo Blanco está en rodaje, creo que tenéis que estar tranquilos y la afición debe estar tranquilo porque bueno, estamos en plena pretemporada y creo que es el momento de empujar al equipo y ayudar. El momento del análisis llegará a partir de que los puntos empiecen a evolucionar y bueno, no se trae ni que me haya ilusionado y desilusionado, creo que el Pozo Blanco ha hecho un partido de pretemporada igual que nosotros, hoy sí es verdad que no han sido las cosas mejor, pero que los dos equipos estamos en pleno proceso, con lo cual creo que tenéis que estar tranquilos. Cara de circunstancias del técnico del club deportivo Pozo Blanco, Mario Rojas. Bueno, un equipo en contra también con mucho oficio, con mucha veteranía también, bien trabajado, un equipo con mucha experiencia como digo y bueno, creo que también nosotros le hemos regalado el valor en momentos puntuales, el caso de prácticamente los dos goles, pero bueno, yo creo que nosotros tampoco hemos estado fluidos a la hora de sacar el valor, nos pesa mucho, toda la semana y 15 días atrás prácticamente hemos entrenado nada más que un día todo el equipo junto y se está anotando, Pedro Jesús por ejemplo cuando ha salido la segunda parte no había entrenado toda la semana y a la hora de tocar el valor, además en un campo de estos tan rápido, yo creo que se nota mucho, pero bueno, son partidos de pretemporada, tenemos que seguir trabajando y simplemente trabajar y trabajar y ya está. Lo visto hoy sobre el terreno, Mario, puede ser la conclusión de una malísima pretemporada en cuanto a partidos jugados y que podéis llegar muy escasos al inicio de la temporada y acusarlo en esas primeras jornadas. No, hombre, yo creo que no, yo creo que eso, porque el equipo está, lo que pasa es que el equipo está entrenando muchas veces jugadores individualmente, pero sí está claro que no hemos tenido una buena planificación, no hemos tenido esa continuidad de, hemos tenido dos semanas prácticamente que el equipo no ha competido y eso se nota, cuando un equipo se tiene que hacer con muchos jugadores nuevos, con una plantilla también corta, es lógico que también tengamos problemas, pero bueno, esperemos que el equipo se recupere pronto de esto, el domingo volvemos a jugar otro partido con el Peñarroya, otro equipo de la categoría y poco a poco vayamos asimilando también conceptos y puestos de otra gente que está jugando este año. Mario, ¿debido a qué es esa mala planificación? Pues bueno, son cosas que pasan, pues hay veces que no se puede competir con equipos, porque aquí hay equipos alrededor que no entrenan hasta el día 20 o el día 22 empiezan a hacer la pretemporada y cuesta muchísimo buscar equipos, ¿no? Y tienes que desplazarte lejos y bueno, son cosas que no se han planificado bien y punto. ¿No salimos de la presión en muchas ocasiones? Bueno, hemos visto que nosotros cuando las dos o tres veces que hemos salido de la presión hemos llegado al contrario perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que nos ha costado, ¿no? Nos ha costado. Ha llegado un equipo que estaba jugando con dos jugadores arriba, con dos delanteros centros prácticamente, ¿no? Y nos estaban presionando bien, ¿no? Nos dejaban tocar el balón y cuando llegaba el balón a banda nos han presionado muy bien, ¿no? Pero bueno, ya te digo, son cosas que pasan, que el equipo no ha estado fino y bueno, tratar de recuperar a los chavales cuanto antes porque el equipo estaba bastante roto psicológicamente y ahora mismo y bueno, esperas que el domingo se haga las cosas mucho mejor. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Bueno, yo creo que nosotros cuando hemos tenido el balón al principio de la primera parte lo hemos regalado rápidamente, no hemos llegado bien a banda pero lo hemos rifado, ¿no? Hemos tenido varias veces para hacer un dos contra uno con Chará y Sancho en la primera parte y no hemos tenido esa genialidad o esa veteranía de decir doble por banda o toco, ¿no? Y hemos regalado el balón, ¿no? También cuando ellos aún habían tirado todavía puertas hemos tenido dos entradas por banda que hemos rematado más de cabeza, ¿no? Una sobre todo de su jergo que son momentos puntuales y goles en los cuales eso se nota, ¿no? Esa ocasión hay que materializarlas porque luego te puede llegar un error como el nuestro en el primer gol y te puede pasar eso. Hoy han aflorado algunos de los problemas del año pasado, ¿no, Mario? A falta de una semana para el arranque liguero todo tiene solución, ¿no? ¿Qué problemas del año pasado? No sé qué me... Te crees que hiciste algunos problemas que hemos tenido hoy atrás, ¿no? Los errores, más o menos. Sí, sí, bueno, hemos visto, hemos visto como te he dicho antes, te he dicho antes que los dos goles de ellos han sido regalos nuestros, ¿no? No puede ser tampoco que un jugador con la veteranía de Fran, pues vaya con esa tranquilidad el balón, ¿no? Y yo eso muchas veces la Chaco también es falta de comunicación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en el fútbol, ¿no? Y es una de las cosas que más me ha gustado de este equipo, de Puente Genís, la comunicación y lo bien visto que estaba el equipo cuando se estaban hablando unos con otros y le estaban situando a ellos mismos, ¿no? Aparte de lo que está diciendo el entrenador, siempre tienen en cada línea jugadores, ¿no? Vamos a descubrir ahora este equipo, tiene jugadores que han estado jugando en segunda vez, le duchillas, tiene fitos, tiene que... Y tiene muchas cosas dentro del campo que tiene comunicación. Bueno, tú a lo mejor ni lo sabes cuáles son en un momento dado, Pablo. Entonces, vamos a decirle, no hace falta que me lo digas, yo se lo sé, tú no me lo vas a decir tampoco. Pero lo que está claro es que ellos ahora mismo están mejor situados que nosotros, están mejor preparados, tienen más rodaje y a nosotros pues nos falta todo eso. Mario, dentro de lo que es el análisis ya de la pretemporada, lo poco que queda, tú eres el que conoces mejor al equipo que nadie y lo que te vas a enfrentar ya en la nueva categoría, otra vez estamos, repites y tienes un gran conocimiento. Con el equipo ya, el equipo, dos preguntas en una, ¿el equipo está totalmente cerrado o puede venir algún jugador más? Y segundo, ¿a qué vais a poder aspirar con el equipo que tienes? Bueno, en principio el equipo no sé todavía si está cerrado, yo ya le he dicho al club también y a sobre todo a Manolo Trujillo que con 17 o 18 jugadores no se puede competir para conseguir objetivos, ¿no? Pero bueno, esto sabemos que aquí no hay dinero, no hay cosas para poder traer jugadores, tampoco hay jugadores que te puedas traer de Córdoba, de delantero centro ni de calidad, ¿no? Porque yo ya he dicho 40.000 veces que para venir a entrenar un día no voy a querer jugadores, ¿no? Para eso no entreno yo, que venga alguien a entrenar y yo no voy a querer así, ¿no? Entonces, por mi parte yo creo que tenemos que tener una plantilla de 20 jugadores, eso es lo que yo le estoy demandando y bueno, eso es lo que yo he hablado. Y sobre lo que ha dicho la aspiración va a depender mucho de cómo el equipo empiece, cómo todas las circunstancias se den, ¿no? Tenemos un calendario al principio complicado, los tres primeros partidos, con tres derbys, con dos salidas y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Yo creo que también ahora mismo es pronto para decir todavía dónde podemos estar, ¿no? Si está claro que este año con el tema de cómo está la competición y cómo está la liga, con tantas historias y con el tema este de la reconversión de la categoría, va a ser complicado y va a ser muy duro, ¿no? Y no podemos tampoco lanzar las campanas al vuelo porque va a haber mucha igualdad. Hablamos ahora de fútbol sala. El equipo pozalmense jugaba su primer encuentro de pretemporada el pasado sábado en Belmez frente a un equipo que va a debutar en categoría provincial esta próxima temporada, el belmezano fútbol sala. Empate a cuatro en este primer partido de pretemporada, donde los de Juan Carlos Blanco voltearon el marcador en la segunda mitad, ya que al descanso los de Belmez mandaban en el luminoso por 3 a 1. La primera oportunidad de gol sería para el equipo pozalmense. Este robo de balón de Tete, su disparo termina fuera. En el minuto 5 hay este jugadón de Carlos, que de fuerte disparo bate a puerto. Tres minutos más tarde llegaba el segundo, jugada al primer toque del cuadro belmezano, y Álvaro sube un nuevo gol al luminoso. Lo intentó a balón parado el equipo pozalmense en esta falta que bota Rizos para que dispare Alfonso fuera. Ha cortado distancia el equipo pozalmense en el minuto 11, en una jugada que inicia Tete, con Rafa Dueña que devuelve la bola para que anotara Tete. De nuevo a balón parado, creó peligro el equipo pozalmense, en esta ocasión Tete habilita a Alito, su disparo lo despeja el portero. Cuando mejor estaba jugando el equipo pozalmense, hay un error, una pérdida de balón, el belmezano monta al contraataque que convierte Fidel en el tercero. Un minuto más tarde pudo hacer el cuarto el equipo de Belmez, de nuevo al contraataque, pero en esta ocasión la abortó Cete. A siete minutos del final y con el marcador 3-1, el técnico del equipo pozalmense pide tiempo muerto. Hay una ocasión para cada equipo, pero el marcador no se movió de ese 3-1 que le relatábamos anteriormente. En la segunda parte mejoró el equipo pozalmense y llegaron las primeras ocasiones en las botas de Tete y Alfonso, por algún contraataque local, hasta que Tete, a pase de Juan Macaro, en el minuto 34, acortaba distancias en el marcador, haciendo el segundo del equipo pozalmense. Luis Viso pide tiempo muerto para refrescar al equipo. Empezaba a pasar factura el esfuerzo físico de la presión de la primera parte, mientras que el equipo pozalmense a lo suyo, en el minuto 40, empataba el partido a tres Rafa Dueña, tras este córner en el que no está afortunado el portero local. Y un minuto más tarde se ponía por primera vez delante en el marcador. El cuarto gol lo anotaba Lito, tras un robo de balón. De nuevo los errores en defensa del equipo pozalmense le costaba el empate, lo anotaba a cinco del final Jodar. De ahí al final del partido, una ocasión para cada equipo, y la última opción del choque la tuvo el Belmezano, con esta falta que ensayó Jodar, que salió fuera por poco. El primer quinteto de la pretemporada de Juan Carlos Blanco fue el formado por Puerto en portería, con Josete, Tete, Rizos y Cajas. Después jugaron Vicente Rodríguez y Juan Ángel, portero suplente, Urco Sánchez, Pablo Torrico, Juan Macaro, Dalmacio, Rafa Dueña y Miguel García Lito. El Belmezano Futbol Sala formó el quintero inicial con Emilio en portería, Carlos, Cartone, Álvaro y Lluve. Después jugaron Álvaro, portero suplente, Paco, Sergio, Rafa, Luisma, Jodar, Fidel y Javi. El 1-0, minuto 5, Carlos, 2-0, minuto 8, Álvaro, 2-1, minuto 11, Tete, 3-1, minuto 12, Fidel, el 3-2, Tete, en el 34, el 3-3, Rafa Dueñas, en el 40, el 3-4, Lito, en el 41 y el 4-4, definitivo, minuto 45, Jodar. A la conclusión del encuentro hablábamos con los técnicos. Primero el entrenador del Belmezano Futbol Sala, Luis Viso. El problema ha sido ese, claro, indudablemente llevamos tres días solamente trabajando y hay que reconocer que el equipo, hay jugadores que vienen la mayoría del fútbol, entonces son jugadores que no están acostumbrados tampoco a esa intensidad en Futbol Sala y es un poquito más complicado para poder conseguir, al menos, hacerle entender que esto dura 40 minutos, que obviamente no es un solo tiempo. Es verdad que en la segunda parte Pozo Blanco ha sido muy superior y, de hecho, del 3-1, hemos podido ganar el partido con cierta facilidad, al final, bueno, es verdad que hemos tenido suerte, hemos conseguido empatar, pero es cierto que Pozo Blanco ha tenido una segunda parte bastante superior a nosotros. La primera parte empezó, las primeras aproximaciones del equipo pozoalvese, pero pronto, fruto a esa presión, hiciste de momento goles, ¿no? Sí, tengo una... Fantástica de presionar arriba... Indudablemente, sí, sí, tengo un equipo muy joven, un equipo muy habilidoso en ataque y yo creo que hay que aprovecharlo. Me falta gente defensiva, lógicamente, pero bueno, yo vamos a intentar corregirlo de esa manera, presionando, intentar robar muy arriba y, lógicamente, cuando tienes jugadores que finalizan, eso es siempre un punto a favor, lógicamente. La segunda parte, sí es cierto que no ha habido muchas ocasiones, pero vamos, te han dado una mínima y la habías aprovechado, ¿no? Sí, por eso... Por eso estoy diciendo que hay jugadores muy habilidosos, muy buenos en uno contra uno y tengo que aprovecharlo de esa manera. Por desgracia, pues no me falta gente defensiva, intentaremos buscar si la encontramos bien y si no, pues tendremos que apañarnos con lo que tenemos. Pero vamos, yo creo que hay un equipo, una plantilla para hacer un buen papel en Segunda Andaluza. ¿Cómo te enrollas en esta aventura? Bueno, me enrollé porque, bueno, yo qué sé, la verdad que no era mi intención. Bueno, simplemente ellos contrataron a un entrenador de Fuente Bejuna y, bueno, les dejé un poquito tirado, en el sentido de que, bueno, por problemas de enfermedad de un familiar, pues no pudo seguir. Entonces me llamaron, hablaron conmigo y mi intención era, pues, intentar echarles un cable, ayudarles, mantenerme allí en Peñarroya con mi gente de siempre y ayudar a ellos, hacer una pretemporada conjunta, pero indudablemente yo creo que las medias tintas nunca llevan a ningún sitio. Entonces, yo pienso que dos cosas no se podían hacer a la vez y me he decidido por aquí y he visto un poquito de seriedad, una directiva muy seria, muy formal y yo creo que, bueno, se lo merecen y voy a intentar, por lo menos, echarle un cable este año. Y el equipo de aquí, de Caja, ¿no? Prácticamente son todos, salvo un par de... Sí, un par de chavales de Peñarroya que me he traído, vamos, jugadores que han estado conmigo de toda la vida, desde chiquititos, pero lógicamente son todos de aquí de la zona, de Bermes. ¿Los objetivos han marcado este año? Bueno, sí, no, yo indudablemente no, yo siempre he sido un poquito ambicioso, yo mi objetivo lo tengo clarísimo, yo quiero acabar por lo menos los cinco primeros, lo tengo claro, nunca me voy a dar por vencido en ese aspecto, ¿no? Y yo voy a intentar luchar por estar ahí, los cinco primeros, y bueno, y luego lo que venga, pues bienvenido sea. Tiempo de pedido, pero nos arregla un poco la pista. Sí, indudablemente la pista he visto jugadores que se caen al suelo solitos, vamos. Yo no sé lo que le pasa a la pista, pero bueno, indudablemente es complicado, es complicado jugar, los jugadores no se mantienen en pie, no se lo caerán con ellos, pero vamos, ya veremos a ver qué podemos hacer por ello. Suerte para esta nueva aventura, seguro que conociendo un poco, ¿no?, tu trayectoria, el trabajo y demás, seguro que va a ser todo un éxito y bienvenido a un nuevo club, a esto del mundo del fútbol sala. Mientras más estemos mejor, ¿no? Efectivamente, era un poquito, es lo que yo me propongo, ¿no?, ayudar a esta familia a sacar esto adelante y bueno, y que sea un equipo más dentro de la provincia, por lo menos que el fútbol sala siga viviendo para arriba. Cursamos también la opinión del técnico del equipo pozolvense, Juan Carlos Blanco, después de dos semanas de trabajo, llegó el primer partido de la pretemporada, 15-16. El resultado es lo de menos, da igual el primer partido, el primer test que se produce de pretemporada, es carne de errores, carne de imprecisiones y más con una pista muy resbaladiza como era esta de Belmé, ¿no? Y bueno, lo mejor era romper un poquito ya el hielo con el primer partido para ver cuánto trabajo nos queda por hacer, nos queda mucho, hay muchas caras nuevas que hay que acoplar al equipo, esa falta de acoplamiento que todavía no tienen, unida a que llevamos dos semanas de trabajo más físico que táctico, hace que, bueno, que se cometan errores de acoplamiento, de posición en el campo, de intensidad por el calor y la pista, muchos factores que han hecho que, bueno, independientemente del resultado, sí que la primera parte ha sido bastante generosa por nuestra parte en cuanto a errores, que tardas en acoplarte en una pista que es dificilísima de mantenerte en pie por el suelo al ser muy resbaladizo, a las zapatillas que estén muy desgastadas y bastante hemos hecho aguantando un poquito el tema. En la segunda parte hemos cambiado un poquito varias cosas para mejorar un poquito el nivel defensivo, variando el media pista con arriba tres cuartos y hemos intentado descuadrarle un poquito, hemos tenido suerte de ponernos incluso por delante en el marcador y, bueno, hay que seguir trabajando. ¿Se ha sorprendido un poco también esa presión, un tanto aficiante, por algún momento? No, no, no hemos tenido ese factor porque los jugadores están acostumbrados a que tengan presión. Lógicamente, cuando empiezas después de un tiempo sin tener esa actividad de jugar, pierdes un poquito la orientación de lo que tienes que hacer en la pista, ¿no? Y eso se apaga en los primeros 25 minutos, ¿no? Andas un poquito perdido en el campo, sin saber ubicarte dónde tienes que estar, con balón, sin balón. Eso es un trabajo que ahora hay que trabajarlo, nos queda menos de un mes prácticamente para empezar la liga y, lógicamente, vamos a trabajar pico y pala para que lleguemos en óptimas condiciones. La semana que viene nos toca un rival difícil y lo vamos a afrontar con las máximas garantías trabajando desde el lunes. ¿En tu libreta, qué has puesto en el debe y en el haber después de este partido? Muchas cosas. El trabajo individual, el acoplar a estos jugadores sabiendo, cómo tienen que jugar los nuevos con los veteranos, entre comillas, aunque ya son jugadores que han estado en el club, pero después de X años sin competir en tercera, tienen que asumir el rol que tienen que tener en el campo, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Eso es trabajo de día a día, llevamos dos semanas donde, ya te digo, prácticamente no hemos trabajado apenas nada y, bueno, intentaremos llegar, sobre todo, al día de Virgili, que es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Están todos los que son? Prácticamente sí. Puede ser que haya uno arriba, uno abajo, que alguno se quede o alguno más entre, pero bueno, sí que están prácticamente, yo ya quería afrontar el primer partido con el 95% de los jugadores que van a estar en la temporada siguiente y ver un poquito cómo evolucionan a partir de hoy. Y pienso que sí, que va a ser ese equipo. Una liga, desde luego, creo que va a ser complicada, si me apuran más que el año pasado, por los equipos que han llegado, porque ya va a ser difícil también sorprender y, sobre todo, creo que por el arranque que tenemos, un arranque liguero bastante duro. Recibimos la primera jornada al Virgili, sea lo que sea la primera jornada siempre está ahí en el aire, dos salidas consecutivas, con el Jerez, que dicen que va a ser uno de los candidatos a estar ahí arriba, luego también otro desplazamiento a la Palma. Complicado, complicado, tanto el principio de liga como el final de liga, donde también jugamos contra Alcalá, contra Acuasierra y con el filial del Betis, van a ser complicados tanto el principio como el final. Sí que es verdad que va a ser una liga más complicada, es lo que dices tú, son equipos más complicados, los que han descendido son muy potentes, como el caso de Virgili, los que están y se mantienen se han reforzado consecuentemente para afrontarlo con la máxima garantía y se va a valorar el tercer puesto en función de cómo luego vaya a la liga y se sabrá valorar lo que se hizo el año pasado. Donde hoy lo hablaba con Fran, del equipo, y lo hablábamos y es verdad, es decir, acabamos la segunda vuelta mejor que como acabamos la primera, y eso es uno de los objetivos siempre de un entrenador. Yo espero que iremos cada partido a partido, afrontaremos el día de Virgili como si fuera el último y no jugáramos la vida, y esa va a ser nuestra función, igual que el año pasado, ir partido a partido, e intentaremos igualar o mejorar, esa es la intención. Veía por ahí un Twitter o algo de eso que decía que después de 20 años entrenando vuelve otra temporada más con la misma ilusión que el primer día. ¿Es una frase hecha o es así y así? No, eso es así. Eso es así, cada año es distinto. Si no tuviéramos ilusión, entonces había que coger la puerta y irse, ¿verdad? El entrenador siempre tiene que renovarse cada año, siempre tienes que mejorar, parece que de año en año no sabes nada y te toca aprender de todos. Yo siempre, después de 20 años, tienes que buscar el aliciente, tienes que buscar la ilusión, son muchos años ya a la espalda, yo tengo la ilusión de un proyecto nuevo, los jugadores nuevos vienen con mucha ilusión, con muchas ganas, los que se quedan son unos jugadores increíbles, nosotros queremos estar el año que viene en segunda vez, ese es el objetivo del entrenador, ese es el objetivo del club, ese es el objetivo del pueblo y ese es el objetivo que tenemos que tener todos. A partir de ahí remaremos todos con la misma intensidad para intentar estar ahí dentro de un año y con esas ganas y con esa ilusión pelea un entrenador cada año. El equipo pozalbense presentaba seis novedades, Urco Sánchez, Pablo Torrico, Dalmacio, Josete, Miguel Garcialito y el portero Puerto, que suplen las cinco bajas, a saber Jesús Agudo, Miguel Ángel Calero, Carlos Santos, Carlos Sánchez y el capitán Manolín.